¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es más bien tres horas si quieres ser compresionista, ¿sabes? En plan, conseguirlo todo. Pescador, ¿te has encontrado alguna fotógrafa en tus viajes? Atracó aquí hace unos días para llevar sus suministros. Le propuse que tomara algunas fotos del pueblo para promocionarlo, pero no pareció interesarle mucho. Mencionó que iba hacia el sur, tal vez deberías presentarte. Vale, creo que la fotógrafa no es de este DLC, sino de la anterior. ¿Qué meten? La fotógrafa y el modo foto. Creo que era así. ¿Qué es esto? Ah, mira, tenemos aquí el collar brillante. Esto era lo del final del juego, si no me equivoco. Esto era del final del juego. Y tenemos aquí carnaza. Y los explosivos. Hostia, me tengo que acordar de todo. Camarote. Mapa. ¿Dónde está la zona de hielo, tío? Vale, ¿dónde está la zona de hielo? Porque no me acuerdo, ¿eh? O sea, me acuerdo, no la veo. ¿Qué pasa? No. No, pero... ¡Hostias! Que han hecho un juego más grande. ¡Hoy va! Ah, que han hecho un juego más grande. O sea, han hecho un mapa más grande. Vale, pues vamos al sur. Creo que es para allá, ¿no? A ver. Ok. ¿Cómo encendía la linterna? Joder, es que no me acuerdo los controles. Perdón, ¿eh? El hielo va a estar donde debe estar, en el puto sur. O en el sur o en el norte. Vale, vamos bien por aquí. Navegar de noche era una idea terrible, ¿os acordáis? Tengo mío, gente. ¿Qué otros poderes había? Disipación, aparición, atrofia, brío, cebo... Espérate, brío. Vale, ¿no? Por la locura. Si viajas de noche, obtenías locura. Y la locura era una locura. Empezan a aparecerte bichos y... Tus muertos, déjate de mí. Vale. Hostia, hay que ir muy abajo, muy al sur, ¿no? Por cierto, ¿es mejor la cámara aquí? Porque aquí se abre el inventario. Sí, es mejor en la izquierda, ¿no, gente? Es mejor en la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo se toca el claxon? ¿Cómo se toca el claxon? Vale, es allí. ¡Gente, Pale Ridge! Me estoy volviendo loco ya, ¿eh? ¿Veis el ojo? Se está poniendo chungo. Gente, bienvenidos... A Pale Ridge. Me está siguiendo... ¿Me está siguiendo algo? ¡Déjame! Me acabo de cagar vivo, ¿eh? También has venido a investigar el campo de hielo. Parece que ha aparecido de la nada. Supongo que llegó a la deriva desde el sur. Sea como sea, me pareció que debía levantar un pontón aquí. Pero cuando fui a hacerlo, me fijé en un equipo antiguo que había en el hielo. Vuelve a echarle un vistazo cuando tengas un momento. Mientras tanto, tengo unas cuantas cañas nuevas a la venta. Son perfectas para pescar en el hielo que hay por aquí. A ver, obra helada. La mercadera ambulante ha cruzado al iceberg cercano y está examinando unas piezas antiguas de metal. Te acercas a ella. Qué raro, estos trastos parecen antiguos. Pero antiguos de verdad. Le da una patada a una gran plancha de metal, medio incrustada en el hielo. Una fina capa de nieve se desprende y revela unas franjas de agujeros de remaches. ¡Ven aquí, mira! La sigas hasta un pequeño refugio improvisado. Derrumbado por años de clima riguroso. Dentro hay unos planos clavados a una mesa, apenas elegibles. Mira cómo curvaron estas placas y el revestimiento del metal alrededor de la proa. Quien sea que estuvo aquí, creo que estaba construyendo un rompehielos. A ver, ¿podrías hacer otro de estos planos? Es posible, pero déjame ver. Vuelve a salir y dispone los pedazos de metal sobre el hielo. Ya tenemos aquí la mayoría de los materiales básicos, pero cómo no, pero cómo no, nos faltan las piezas más importantes. Un rompehielos necesita un metal especialmente templado y curvado. Además de componentes diseñados para minimizar el impacto en el casco. No veo ninguno de esos por aquí, pero ¿quién dejó esto? Bien podría haber dejado más piezas por otras partes. O a lo mejor puedes encontrar su antiguo barco y recuperar el rompehielos que ya construyeron. Eso nos vendría de perlas. ¿Qué pasa, Citro? Hemos muerto en el brotato. O le da 38. Vale, ¿qué me está pidiendo? Ande, qué rico. Me faltó... Espérate. Camarote, misiones, ok. Mi almacén... Bueno, en el almacén voy a dejar el collar. Y poco más. ¿Qué más tienes? Pescadería. Ah, esto era lo de venderle peces, ¿no? Sí. ¿Astillero? Caña de hielo dentada. Pescas helada. ¿Y esta? Helada y oceánica. 38%. ¿Y esta? 19%. Pero esta es... Porque es peor. Bueno, es peor sin más, ¿no? Hostia, que nos quitamos, loco. ¿Esto qué era? Avisal, adal y oceánica. Me puedo quitar este, ¿verdad? ¿La puedo desinstalar? Desinstalar. Vale, ¿cómo la...? Al almacén. Ahí está. Y aquí nos quitamos esto. Sí, ahora voy a dormir. Y esto lo ponemos ahí. Ok. Espérate, ¿qué más tienes? Aquí. No, ¿qué estoy haciendo? Dios, no me acuerdo de los botones, tío. ¿Tienes algo nuevo? No, no. Uy. Uy, esta luz, tú. Vale, me voy. Voy a dormir. Z, Z. Investigación, investigación. Ok. Vale, señores. Este día, importante. Camarote, misiones. Pesca o pez extraordinario. Busca reliquias. Busca reliquias. Ah, está en la misión final. El Valle Pálido. Encuentra piezas del rompehielo. La mercadería ambulante ha encontrado algunos materiales y planos de un iceberg cerca del canal del campo de hielo. Cree que los planos corresponden de un rompehielos, que permitiría a un barco romper los pedazos de hielo para poder avanzar por el campo de hielo. Joder, cuánto hielo. Los planos requieren objetos muy específicos. Debemos tener los ojos bien abiertos para encontrarlos. Vale, pues no tenemos otra que... Explorar, ¿no? De Pale Ridge. Espérate, vamos a pescar. A ver qué hay. ¿Dónde pesco, coño? Aquí. Es que escucho ruidos y me estoy cagando vivo, eh. De hecho, vamos a subir el volumen. Que lo baje un poco. Vale, ¿cómo era esto? Ah, esto me pide bisal. Costera superficial, mangrano y volcánico. Me debería quitar esta, tío. Esta. Para poder pescar a bisal. Dios, qué ruidos más turbios. Eh... Astillero. No, ¿cómo accedo al almacén? Eh... Mi almacén. Era este, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo? De unos años para acá hay como una fascinación por los juegos en los que el hielo y el frío son un elemento importante. Es que... Es un elemento importante que sea el juego que sea, eh. El hielo. Crea mecánicas muy chulas. El deslizamiento. Paredes que, pues eso, que deslizan. Ah, ese pues ya lo tengo. El frío, la congelación. Es un bioma muy bonito, realmente muy desolador. Pero no creo que sea una temática, como dices tú, en plan, oh, Dios mío, hemos descubierto el hielo. No creo que sea así, tampoco. A mí particularmente no me gusta mucho el hielo en los juegos. Esto se podía ver de noche, ¿no? Esto se podía leer de noche, creo. O cuando estabas loco, no me acuerdo. Estas eran rocas de lore, ¿verdad? Bueno, se está oscureciendo. A ver, podemos... Vale, meterme por ahí, no puedo. Tío, ¿por qué hay tanto ruido? No sé si esperarme para poder leer estas rocas. Es que de noche me da miedo avanzar. Joder, encima un torbellino, me quiero morir. Gente, ¿por qué tengo que jugar a esto? Me da mucho miedo. Vamos a dormir. Vamos a dormir, que tengo mucho miedo. Vale. Tranquilito, no hay prisa. ¡Ey! A ver esto. ¡Eh! ¿Cómo era esto? Pez de hielo. ¡Eh! ¡Mutación! Constelaciones de luz bailan a través de su cuerpo, uniendo las galetas a la carne y la espina del hueso. ¿Cuánto queda? Cantidad media. Vale, cantidad baja, unos cuantos más. Este es el pez más básico, posiblemente. Tiene pinta, ¿no? Ese es el más básico. Joder, ¿cuántos quedan? ¡Mamá! Bueno, pues nada. Ya está. Gente, hasta mañana, ¿no? A ver, vamos a descansar. Vendemos esto, dormimos, recuperamos un poquito de cordura. Vale, ¿cómo vender? Vale, ZZ, gente. Ya estaría. Vale, seguimos. Podemos meternos por aquí, realmente. Poder, qué música, ¿no? Vale, ¿qué pez es este? Gente, ¿qué es esta música tan turbia, coño? Vale, es el mismo pez de antes, no lo quiero. En serio, un huracán, tío. Un tornado. ¿Qué pez es este? Este es distinto, creo. Dámelo. Joder, róbalo de fondo. Al ser uno de los peces más grandes que vuelan las aguas a temperaturas bajo cero, este voraz depredador ocupa el mismo espacio ecológico que los tiburones. A ver si consigo una mutación. Ah, no, ya está. ¿Qué me perdí? Te perdiste la oleada 38 del brotato en el que me han one-shoteado. Con 600 de vida, ¿sabes? Eh, hay alguien allí. Un barquito. A ver. Ah, la fotógrafa. Mmm, hola. Creo que no nos conocemos. Te dedicas a la pesca, ¿verdad? Por favor, procura que tu motor suene lo menos posible. Asusta a la fauna. Hay un narval en alguna parte de este campo de hielo. Yo no pude adentrarme más. Así que he estado intentando sacar una foto desde aquí, pero sin éxito. Coloqué algunos pedazos de pescado en esa placa de hielo de allá para traerlo, pero no bastaron para mantener su atención el tiempo suficiente. Solo lo vi de refilón. ¿No tendrás porque solía algunos peces que quieras donar por el bien de la fotografía de la vida salvaje? Llena todo ese espacio con cualquier tipo de pez. No creo que el narval sea muy quisquilloso. Pues sí tengo. Ahora, con dos peces pequeños, completamos la quest. Nah, gente, voy volando, ¿eh? Esto es el DLC del Dredge. Esto es The Pale Rich, el nuevo DLC que salió hace nada. Ah, mira, esto no lo he vendido. ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué absoluto juegazo! ¿Cómo lo puedo mandar directamente? Ah, aquí. ¡Ya estaría! ¡Perfecto! Ahora para los motores... Perdón, ahora para los motores debemos esperar en absoluto silencio. Creo que oigo algo debajo del hielo. ¡Qué lignito! Pensé que iba a ser más grande. Me han dado un logro, alimenta el narval. ¿Qué diablos es esa cosa? No pienso quedarme a descubrirlo. Espérate, ¿me cuentas algo más? No, ya no me habla. Bueno, espérate, a ver. Es que está brillando, puedo... Ahí. La fotógrafa mete apresuradamente su equipo y sus cámaras en cajas. Parece muy alterada. Ese no era un narval común. Parecía voraz y extremadamente agresivo. Los animales así suelen ser muy impredecibles. Estos campos de hielo no son seguros con ese animal por aquí. Deberías dar media vuelta. Yo me marcho en cuanto termine de guardar mis cosas. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a seguir para adelante. Aunque igual es una fumada meterme por aquí, ¿no? De noche, además. Hay un pueblo aquí dentro. ¿Qué es esto? ¿Esto es un trozo del casco? Un trozo del casco. No tenemos. Péscaro yo de la cabeza. Pues igual, si pudiera. ¡Eh! Otro trozo allá arriba. Un viento frío silba por la puerta de la única cabaña que sigue en pie. Detrás de ella hay una excavación congelada con herramientas y restos tirados alrededor. Vamos a guardar esta cosa primero. No te lo habías pasado. Es el DLC Z. Salió hace una semana. Una zona nueva. Cabaña congelada. Entras en la pequeña cabaña, cuya puerta hace mucho tiempo que se descolgó de los goznes. Dentro hay una mesa medio podrida. Hay un mapa de la zona toscamente dibujado sobre un pedazo de papel. Lo unes a tu propio mapa. Un gran libro descansa sobre la mesa. Está muy desgastado por el paso del tiempo, pero aún se pueden leer las palabras Bitácora del Capitán grabadas en la portada. Abres el libro y su lomo congelado cruje por primera vez en décadas. ¿Qué anotación quieres leer? 30 de mayo de 1847. Llegamos a los hielos flotantes con una niebla especialmente densa. Podían verse unos cuantos canales que llevaban hasta el hielo, aunque unos trozos de un tamaño considerable flotan hacia nosotros, lo que supone un peligro. He ordenado fondear contra la pared de hielo exterior mientras los ingenieros realizan ajustes para preparar mejor el navío. Vale. Un narval particularmente agresivo ha perseguido nuestro navío. En un intento de distraerlo, algunos hombres colocaron pescado en el hielo cercano. Pareció que funcionaba, pero solo por un tiempo. Volvió a reaparecer para saciarse repetidas veces. Si no encontramos una solución permanente para esa bestia, tendremos que asegurarnos de disponer de suficiente pescado para aplacarla. 5 de junio. 6 de junio. 7 de junio. Giraba en mi cabeza, retumbaba cada vez más alto. Por la mañana el contramaestro y el piloto vinieron a verme por separado y me aseguraron que habían escuchado un sonido como de latidos mientras los hombres excavaban el día anterior. Me comunicaron su deseo de explorar los límites oriental y occidental del mapa de hielo. Los complaceré. Vale. Es el DLC del Dredge, correcto. Vale, fragmento. ¡Hostia! ¡Hay un zombie congelado ahí! La luz atraviesa el hielo, intensificándose y concentrándose en un brillo del centro. Una forma oscura se distingue contra la luz. Colocar la oreja contra el hielo. Una voz distorsionada retumba adentro. No perturbes el hielo. ¿Quién eres? ¡Capitán! La expedición, cartografiar el campo de hielo, apareció de repente a través del hielo. Es el capitán el que acabamos de leer. ¿Qué ha pasado aquí? Susurró. Prometió. Piedras de las estrellas. Sabía que tres escucharían el corazón bajo el hielo. La voz se vuelve más fuerte. Ordenó tres oyentes, tres sacrificios, por tres ojos. Obedecí, pero un cuarto. Ahora ve, para siempre, inútil. La sombra permanece un tiempo en silencio. Adormecido todavía. Deberíamos marcharnos. Te ve. Antes de que susurre. ¿De qué está... ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Romper el hielo. Falta un pico para romperlo. No te arriesgues a romperlo. Percibe a través del hielo, a través de las sombras. No hay esperanza. Vale, me acabo de cagar. Voy a dormir. Gente, me he cagado. Por allá había... Mira, por allá hay otro de esos. Tenemos mapa ahora. Vale, tenemos mapa. Está el... Donde la chiquilla. El campo este. ¿Por qué no me deja ver? ¿Por qué no puedo seleccionar los lugares? Qué raro, ¿no? Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Vale, voy para allá. Ah, no puedo entrar ahí. Necesito el casco para poder romper eso. ¿Y aquí hay que poner algo? Acabo de escuchar el latido. ¿Lo habéis escuchado el latido? Dejar pescado aquí probablemente traigas en arbal monstruoso. Ok, hay que dejar pescado para que el tío rompa la barrera. Hostia, me he cagado, ¿eh? No, en serio, no... No va en broma, me he cagado. Eh, qué feo es, coño. Pez de hielo descongelado. Pecotes de carne se desprenden de este pez. Pues su salida de las aguas heladas ha provocado una reacción instantánea e irreversible. ¿Qué dices? Sigue. Tienes que ir con un pico o algo por el estilo y eso ha de ser enfrentar con una especie de voz. Puede ser el final, sí. Coño, otro más. Pez de hielo fractal. Cristales de hielo perforan su cuerpo y distorsionan sus escamas, dientes y aletas. Sí, puede ser que el objetivo final sea conseguir el pico, romper ahí y cuando rompamos ahí... Posiblemente haya algún tipo de voz. Una boss fight o sea el final, ¿sabes? Pup, pup, pup. Vale, ¿todos estos peces darán de so... No, ni de coña, ¿no? Perdón. Me faltaría un... Ah, me faltaría un pez más. Y lo completaríamos. Ay, perdón. Otra vez. Pido perdón otra vez, tío. Eh, el latido. Por favor, deja de latir. Te lo pido, por favor, eh. ¿Ahí hay otras? Un momento. Aquí también tengo que poner comida. Parece que alguien construyó un comedero. Parece narval monstruoso. Tal vez su apetito pueda saciarse si le ofreces pescado. Bueno, ¿cuánto pescado tengo que ofrecer, coña? No necesito esto realmente. Creo. ¿En serio un tornado, loco? Esta es costera. Necesito una costera. ¿Qué es este trozo de hielo? ¿Es algo especial? No lo sé. ¿Este será costera también? No. ¡Este pez es nuevo! ¿Qué cojones es esto? Tiburón duende. Joder, qué feo eres, coño. Estos son maderos, creo. Sí. Por favor, no hagas tanto ruido. Eh, mutación. Vale. Se escucha de vez en cuando, ¿verdad? El latido. Vale. Trollé. Trollé. El latido otra vez. Me da un miedo el latido ese. Ni os lo imagináis. Joder, ya es de noche, tío. He visto en negro aquí. Vale, ¿cómo? ¿Dónde está...? ¿Por dónde me quiero morir? ¿Dónde está el fondeadero? No está por aquí. No lo veo, el fondeadero. Me he perdido, gente. Tengo miedo. Ah, está detrás. ¡Ay, cuántas rocas! Aquí. Se me ha caído la freda. Por favor, deja de latir. Descanso. Me da miedo esto, eh. Vale, de noche. Podemos romper una de las murallas ahora, ¿no? Con el narval. Indico al público la vista. Gracias, cartas, tío. Lindo. Muchas gracias. No caben más peces en el montón. Qué guapo. Con eso debería de haberse saciado. Al menos durante un ratito. Vale, lo que voy a hacer es poner en otra barrera la comida que llevo encima, yo creo, eh. Y me la quito de encima. Mira allí. Ah, no, ahí no puedo. Ahí me hace falta el casco. Pues en el comedero. Si la pongo en el comedero, ¿qué pasa, tío? Ah, mira aquí. Voy a poner aquí. Vale, voy a poner esta cosa asquerosa. Ah, esto no puedo ponerlo. No, este tiburón no puede entrar aquí. No puedo. Ah, qué pena, tío. No puedo utilizarlo, ese. Pues nada. Vamos a poner este. Este, este. Este. Me faltan dos peces. Joder, con el latido, tío. Mal rollo. Vale. Vamos por lo que acabamos de abrir, a ver qué hay. ¿Cuánto tiempo es un ratito ya? Que se reconstruye pasado. No, la barrera no creo que se reconstruya. Vamos, dudo infinito que se reconstruya. Sería una troleada. Déjame pescar un poquito más. Coño. Róbalo de fondo bulboso. Unos depósitos alimentan su cuerpo lleno de fluidos. En su interior se agitó una sombra. Hola, Romy. Era por aquí, ¿verdad? Sí, era por aquí. Tengo miedo. Hay algo allí importante. ¿Qué es ese lugar? Segundo, vamos a pescar. Se va a hacer de noche pescando. Coño. Uno más y ya está. Ahora, a la verga. Ay, la segunda parte, tío. Vale. Esto lo puedo poner por aquí. La segunda parte del rompehielos, eh. Vale, fantástico. ¿Qué coño hay aquí? Hay otro tío. Hay otro tío. Mira, hay un mutante allí. Atracas contra una pequeña plataforma de hielo que se ha formado en torno a una garra gigantesca. Hostia, es una garra, ¿verdad? No eres la primera persona que encuentra este lugar. Pues hay restos de un campamento abandonado hace mucho tiempo desperdigados por el hielo. Equipo congelado, fragmentos de hielo. Equipo congelado. Rebuscas entre el pequeño montón de equipos que hay en la nieve. La mayoría de los objetos están firmemente anclados en el hielo. Pero dentro de una pequeña mochila encuentras un viejo diario. Esto es después de lo otro, ¿no? 2 de junio. El capitán nos ha ordenado que movimentemos el campamento sobre el hielo en el centro de la laguna. Después de ver esas luces en el hielo, todo el mundo está pensando en tesoros. Ir a la casa de tesoros no es precisamente el motivo por el que salió la expedición, pero dado que el capitán se lleva la mejor parte de lo que sea que encontremos, no me sorprende que esté dispuesto a saltar un poco las normas. Empezaremos a excavar cuando el campamento esté listo. Vale. Ya sabes que es el latido. ¿Tú crees que sea esta bestia? Mira la garra. La garra es una locura. Si es una bestia de verdad... No creo. Soy Will un malvado. Hemos pasado el día excavando en el hielo, con palas y piquetas. No recuerdo la última vez que estuve tan cansado. Solo nos permiten dos descansos cortos en todo el día. En el foso, mientras descansaba con la espalda apoyada en el hielo, empecé a escuchar algo. Era distinto a los sonidos de los picos. Esos eran breves e intensos. Esto era como una vibración grave proveniente de las profundidades. Durante mi primer descanso esos sonidos fueron ocasionales. Solo unos pocos cada minuto. Para el segundo descanso cada vez eran más rápidos, como un latido. Cabe una puta. Vale, 5 de junio. El capitán me oyó hablándoles a algunos compañeros del sonido que había escuchado en el foso. Antes de darme cuenta, estaba delante de su escritorio. Seguro de que me recortaría la paga. Para mi gran sorpresa, ya parecía saber algo al respecto. Se mostró muy interesado en que se lo describiera una y otra vez. Quiere que le ayude a encontrar el origen de esos sonidos. Cuando me pidió más detalles, le dije que parecían proceder del este. Mañana iremos a ver si podemos encontrarlo. A lo mejor recibo una bonificación si lo conseguimos. Vale, fragmento de hielo. Un chapitel sobrenatural de hielo se eleva sobre los restos de un equipo cubierto de nieve. Una forma oscura se retuerce en su interior. A ver. Una voz angustiada solloza desde las profundidades del hielo. Ayúdame. Muchos años en el hielo. Libérame. Por favor, rompe el hielo. ¿Quién eres? Soy el contramaestre. La expedición. El terror. Por favor, rompe el hielo. ¿Qué ha pasado? La figura se contorsiona con posturas dolorosas. Vimos luces bailando en el hielo. Excavamos. No sabíamos. Yo lo oí. El corazón latiendo bajo el hielo. El crujido al despertar los ruidos al este. Fui. El capitán lo trajo aquí para encontrar la mano en la noche sombras de garras. La oscuridad se encoge. Me alejé. Solo un momento. El dolor. Las garras. En mi espalda. Mucho frío. Mucha oscuridad bajo el hielo. Por favor, rómpelo. Siléncialo. Debes romperlo. No tengo el pico todavía. ¡Ah! Vale. ¿Qué es este bicho? ¿Es esta vaina? Mierda. No me lo puedo llevar. Bueno, sí. Pez iguana. Como uno de los super depredadores de las profundidades más extremas, este pez intenta comer cualquier cosa que encuentra. Incluidos ejemplares de su propia especie. O sea que es... ¿Cómo se le dice cuando comes de tu propia especie? Caníbal, ¿no? Es caníbal. Vale. Por ahí no se puede ir y por ahí tampoco. Vale, ok. Otro pez aquí especial. ¿Qué es este bicho? Pez lobo. Aquí me tendría que salir alguna mutación, eh. No puedo llevarlo en ningún lado, eh. Nada, descartar. Bueno, espérate un momento que aquí saldrá una mutación porque tiene el colorcillo este. ¿Sabes? A ver si me sale. No. Ahí está, míralo. ¿Qué es esto? Articulado. Los dientes se entrelazan con la carne para crear una trampa brutal. Son incontables los seres que encontrarán su fin en las profundidades. Vamos a dormir, anda, que me da mucho miedo estar por aquí de noche. ¿Qué pasa, Thanos? ¿Qué es ese dorado allí? Eh, ese brillo dorado, ¿qué coño es? ¿Dónde está eso? Creo que está por aquí, ¿no? ¿Puede ser que esté aquí? No, creo que está más allá, ¿verdad? ¿Puede que esté aquí atrás? Hay como una grieta. Sí, creo que es aquí detrás. A ver. Estoy apuntando. Ah, no, estoy apuntando. Es para acá. Es aquí. No, es por aquí. No sé. Creo que es aquí, ¿no? No tengo ni puta idea, ¿eh? Ah, pero sigue brillando siempre. ¡Eh! Relájate. Vale, ¿qué es lo que brillaba? Ya no está lo que brillaba. Ah, es que es más, es para acá. Vale, investiguemos. ¿Eso de los mapas cómo te va? ¿Cómo que es lo de los mapas? ¿Cómo que es lo de los mapas? ¿Qué quedan? Ay, qué susto. Me ha dado el tornado, tío. ¡Eh! Comidito aquí. Vale, rompeme esto. Nargual. Como te llames. Ponme... Esto aquí. Y esto aquí. Ahí viene. Vale, déjame pasar. Se ha haciado durante un ratito. Vale, mira. Hay otra cosa especial ahí. ¡Otra garra! ¿Este quién es? ¿El teniente era? Hemos encontrado al capitán, al contramaestre. Otro campamento improvisado montado a la sombra de una garra congelada. Alguien estaba buscando esto. Vale. Quedan muy pocas piezas. Quien sea que montó aquí este campamento no estaba bien preparado. Dentro de una pequeña bolsa encontramos un día encuadernado en cuero. 4 de junio. ¡Uh, vales! ¿Qué pasa, Sansagás? ¿Cómo estás? Los hombres se han pasado el día excavando. Subían pedazos de hielo. Algunos tan relucientes como el cristal y otros de un azul más oscuro y más preciosos que zafiros. Pero ninguno tenía el brillo que vimos por la noche. Sin embargo, me percaté de una alteración en el hielo hacia el oeste. Comenzó con una vibración periódica y lejana. A medida que los hombres profundizaban la excavación, la pulsación se aceleró y fue tomando fuerza hasta que pude ver el hielo desplazándose en la superficie. Debo informar al capitán. Podría tratarse del narval que vimos antes, aunque este parecía mucho más grande. Mientras escribo, siento cómo se me cierran los ojos. Tendré que dejarlo para mañana. Vale. Esta mañana el capitán apareció de entre la niebla, remando solo. Al parecer, el contramaestre se ha quedado en un campamento del este, esperando que caiga la noche. No tuvieron éxito en su búsqueda, pero tiene lógica que las luces sean más visibles por la noche. Mañana viajaremos juntos al este, hacia el hielo en desplazamiento que le comuniqué. Hielo en desplazamiento, claro. ¿8 de junio? Estamos solos en una pequeña isla de hielo. Tras horas remando por canales estrechos, se alzó a través de la niebla. Era una colosal garra monstruosa que surgía de las profundidades. La criatura a la que perteneció debió de morir hace mucho tiempo, pues la garra está completamente congelada. Quise dar media vuelta de inmediato, pero el capitán insistió en investigar. Está muy nervioso y gira la cabeza a un lado y a otro constantemente ante el más mínimo sonido. Está convencido de que algo sucederá cuando anochezca. Mientras el último rayo de luz del frío sol se desvanece, tengo el presentimiento de que será una noche larga. ¿Fragmento de hielo? Un chapitán sobrenatural de hielo se eleva sobre los restos de un equipo cubierto de nieve. Una forma oscura se retuerza en su interior. Una voz grita, lejana y distorsionada. Atrapado para siempre. Esta prisión, sácame. Rómpelo como sea, libérame. ¿Quién eres? El piloto. Este es el tercero. Son tres. Encuentro un paso seguro. Cartografía el hielo. Vino de más allá. Rómpelo como sea, libérame. ¿Qué ha pasado? La excavación del hielo agrietado. Como una telaraña despertó. Como una telaraña despertó al corazón de hielo. Le dije, susurros al oeste. Se llevó al contramaestre. Este regreso solo. La silueta oscura se estremece y provoca vibraciones en el hielo. Al día siguiente remamos aquí. El capitán vio la garra. Se me encogió el alma. Insistió. Montamos el campamento. Sombra de la bestia. Esperando las estrellas por la noche. Vi su figura. De repente, tragado por el frío en la oscuridad. Me abandonó. Rómpelo como sea. Vale. Eh, hay una... Vale, hay algo ahí. Este es un tiburón duende, ¿no? Sí, este es el tiburón duende. La otra parte del rompehielos... Hostia, la conseguimos. Pues tendremos que tirar algo. Tirar esta mierda. Vale, pues ya tengo el rompehielos. ¿Dónde lo monto? ¿Dónde se montaba el rompehielos? Encuentra piezas. Ah, la mercader. Vale, las tengo todas ya. Encuentra de lo que habla la voz dentro del hielo. Una voz habla del interior del hielo en el campamento central. Una voz habla del interior del... Vale. Pues creo que aquí podemos hacer esto. Era la aparición, ¿no? Ok. Vale, se lo llevamos a la mercader. La mercader nos instala el rompehielos. Y con el rompehielos podemos romper todas las parreras de hielo por nuestra cuenta. Sin necesidad de alimentar al bicho, quizás. Nada, lo que conduzco, ¿eh? ¿Dónde está? Eh... Carpintera de barcos era, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? Pues necesito que me instales esta mierda. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago, tío? No, pescadero no es. Vete, vamos a vender toda esta porquería. Vender todo. ¿Qué pasa, Alfredo? Eh... ¿Dónde me monto esta vaina, tío? Mi almacén. Es que ya lo tengo, pero ¿dónde lo instalo? Parece que se brío carmesí del cielo desaparecido. Vale. Cuidador, alcalde. Hostia, no sé... No sé dónde instalar eso, tío. La mercaderá ambulante ha encontrado... ¡Ay! Es la chiquilla. Claro. Era la chiqu... ¡Ah, mierda! ¿Para qué me vine para acá? Creí que era esta tía. Es la mercader, loco. Vale, espérate un momento. Ah, claro. No puedes seleccionarlo. Simplemente lo... Lo rotula, ¿no? Y me quedo una zona más aquí abajo. Vale, sí. A la pescadora, tío. Yo todo rayado. ¿Dónde lo hago? En la mercader. ¿Dónde cojones lo hago? Pues hay que tirar para abajo. Para allá. The pale ridge. Pues montamos el... ¿Qué pasa? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué es este bicho? Vale, se ha pirado. ¡Qué miedo, tío! ¿Es el mar... No, ese no es. Espérate, ¿estoy yendo un buen camino? Sí. Qué miedo de bicho, ¿eh? Joder de noche, tío. Un tiburón raya. Pero... De verdad que lo parece, ¿eh? Parece una mantarraya mutante, tío. Pues está lejos, ¿eh? Está bastante lejos. Pues puede que haya más DLCs con más zonas. En plan, por aquí, por aquí, ¿sabes? Hombre, seguro que este no es el último DLC del juego. Aléjate, anda. ¡Ah, es verdad! No tengo luz. Es que no sé por qué se me va la luz. Vale. Tenemos el rompehielos. Lo primero que voy a hacer es... Obra helada, esto, ¿no? Ahí está. Claro, soy gilipollas, tío. Ahí estamos. Y ya está todo. Deja que me caliente un poco las manos y luego me pongo a trabajar. Ahí está. Me han dado un logo. Lo equipa el rompehielos. Vale. Creo que con eso está. La parte delantera de tu barco ya puede atravesar los pedazos de hielo. Vamos, pruébalo. Te observo desde aquí. ¿Se ve físicamente? Sí, se ve físicamente. ¿Se puede atravesar esto? Toma, 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 toma. ¡Ah, voy roto ya! Aquí hay algo, ¿eh? Ah, de donde acabo de venir. ¡Jiji! ¿Puedo romper estos icebergs? ¡Bien! Grande, Fredito. ¿Sabes lo que me voy a meter yo mañana, Fredo? Por la noche. Una hamburguesa. Gigante. Gracias a Enrien. Y me voy a poner a comer... Perdón, a ver... Equalizer 3. El pico. ¡Hostia, qué rápido hemos conseguido el pico! Bueno, hemos conseguido el pico muy rápido. La zona del brillo. Sí, tarde o temprano llegaremos a ella, seguro. No pasa nada. Pero quiero explorar un poquito. Voy a explorar un poquito por aquí. Aunque por ahí ya he ido, ¿no? Vale, ya pillé. Got de tío de Encel. Ya, pero ¿sabes lo que me cuesta la puta película del Equalizer? Me vale 10 pavos. Eso lo pagaré yo. La hamburguesa la paga Enrien. La peli vale 10 pavos porque todavía no está en ninguna plataforma de streaming. Hay que comprarla en Amazon, ¿sabes? ¡Eh, un brillo dorado allí! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Ah, otro pico! ¡Ah, es un pico para cada hielo! ¿Qué acabo de hacer? Es un pico para cada de estos de hielo. Puedes pagar 10 o verla por genula. ¿Qué es genula? ¿Qué coño es esto? Cuatro huecos redondos. ¿Qué cojones es esto? Son... ¡Ah, estos son bichos! O sea, son peces, ¿no? ¡Uy, pero qué clase de peces son esos! ¿Saldrán de noche o algo así? Aguas revueltas, costera. Me falta la de esta costera, tío. Vale, por aquí no hay nada. Simplemente es... Vale, voy a... ¿Cómo se dice cuándo? Rodear. Voy a rodear un poco todo el sitio este. ¡Eh, hey! ¡No me digas! ¡No, estos tíos no! ¡Por favor, estos tíos no! ¡No! Te acercas a una figura encapuchada. Parece estar congelada y su túnica pálida, helada, la envuelve con una presa... Una pesa escarcha. Pescador. El hielo. Escuchas cómo se renueva la mandíbula por el frío. El hielo. Toma forma. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Me apetecería bastante. ¿Antes de que acabe el año? Quiere un pez de hielo aberrante. Lo hemos tenido este, ¿eh? Vale, este cabrón hay que alimentarle. Hay que alimentarle a contrarreloj. ¿Os acordáis? A momento, vamos a marcarlo. Espérate, vamos a marcar aquí la zona. Eh... Voy a poner interrogante. No, interrogante no. Eh... Mejor la bandera, ¿no? La banderita en plan auxilio. Socorro, ayuda. Así que Undertale dura un huevo, tío. Es un juego muy largo, ¿no? Y además es un juego de texto. Uh... Durísimo. Mira, ahí está el brillo, ahí al fondo. Es full texto, el puto Undertale. Ey, ¿y por aquí qué hay? Estoy enloqueciendo, ¿eh? Romper el hielo. Golpeas con fuerza el centro del fragmento donde la silueta sombría parece más oscura. Una grieta profunda se abre hacia arriba, soltando esquirlas que caen y se hacen añicos. Quiero llegar a la cosa. Ah, mira lo que me han dado. Corazón congelado. Esto es lo que hay que poner allí. Coges la piedra y te marchas. Un montón de fragmentos helados marcan el lugar donde cayó el chapitel. Vale, me han roto... Me han roto un motor. Tengo que repararlo. Estamos aquí, por lo cual hay que volver aquí arriba, tío. Para que me repare... ¿La mercader reparaba eso? Porque voy sin motor, ¿eh? O sea, voy lento como sus muertos. Bueno, no voy tan lento, ¿eh? ¿Qué es lo que me ha roto? Me ha roto este de aquí. ¡Eh, el narwhal estaba ahí! ¿Habéis visto? ¡Míralo! ¡Cabrón! A eso se referían con estar calmado un ratito, ¿no? A eso se referían con estar calmado un ratito. ¡Eh, fragmento de hielo! ¡Vale, romperlo! No te riesgas a romperlo. Percibe a través del hielo. ¡Dale, rómpelo! ¡Golpeas con fuerza! ¡Bum! Una grita profunda se abre hacia arriba. Vale. Segundo espíritu liberado. Ok. ¿Qué es esta criatura, tío? La estructura se abre y te deja el corazón de hielo. Ok. Segundo corazón de hielo. Lo cogí y me marcho. ¿En la cabaña congelada que había? Ah, esto ya lo leímos. Y... Poco más. Vamos para allá. Hay que reparar el barco, tío. Hay que reparar el barco. Se viene el puto apocalipsis. Yo creo que sí. De hecho, espérate. Era por aquí lo de... Creo que era aquí. Lo del corazón de hielo, ¿vale? Creo que es aquí. Catulu. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Estaba todo guapo, ¿eh? Que fuese Catulu. The Pale Ridge. Niña. Que se me ha roto. Olví a mencionarlo. Avísame si quieres retirarte puramente el rompehielos. Puedo cambiártelo en cualquier... ¿Por qué? Obra helada. Espera un momento. Voy a flotar. Astillero. ¿Era aquí astillero? Reparar todo, sí. Vale. Obra helada, a ver. He estado examinando los planos que encontramos antes y algunos de ellos son para otro dispositivo. Son para hacer un cortahielos. Que no es lo mismo que tu rompehielos. Por cierto. Sirve para cortar pedazos de hielo. Si encuentras el dispositivo que falta, podré usar la máquina para conseguir bloques de hielo para refrigerar. Puedes meter los bloques de hielo en tu bodega para ralentizar la descomposición del pescado. Muy práctico. Ah, mira. Vale. Eso es secundario. Espérate. Creo que debería descansar. Vamos a esperar otra vez toda la noche. Es un pez muy grande. Ahora veremos. Nos faltan dos picos todavía. Hay que explorar más. Hay que explorar más y hay que conseguir calmar al narhual este. Pues nos va a dar por culo de una manera el sinvergüenza. Hay que ir para acá yo creo, ¿no? Hay que explorar por aquí. El narhual ese nos va a dar un por culo. Por ahí simplemente da la vuelta. Vale. Eh, eh, eh. Relájate. No me empujes. Joder, qué silencio, coño. Gente, decida algo. Hace mucho silencio. Eh. Un pico. Hay algo amarillo allí. Ah, el narhual. Pero no creo que el narhual me llegue aquí, ¿no? Ah, no. Esta es la cosa para... Espérate. No me jodas. Qué puto pesado, tío. Vale, se ha ido. Se ha ido. Esto es lo del... Lo de la bodega, ¿no? La nevera esa. Esto es lo de la nevera esa que me pedían. Vale, vamos a bordear todo este lado. Esto era un tiburón duende, ¿no? ¿Qué pasa, héroe? Patatas en pijama. ¿Cómo que patatas en pijama? ¿Estás borracho? Are you drunk? Vale, esto es... ¿Esto qué coño es? Ah, ya me acuerdo, sí. Bananas en pijamas. Nani. No sé, tío. Estoy viendo sombras y cosas. Me está dando miedo. No, no puedo pillarme estas cosas. Me quedo sin espacio. Ay, he conseguido la comida. El borracho ese... De la túnica blanca. Eh, hay como una casa para allá. Trofeo. Eh, aquí hay algo. Gente. Eh, ahí también. Un momento. Hay mucha cosa por aquí. Yo creo que esto... Voy a tener que tirarlo. Esto será un pico. Pues mira, vamos a aprovechar... Y rompemos el hielo que está de este lado, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Y aquí hay un hielo. Oye, lo rompí. ¿Este lo rompí? No, este no lo he roto. Romper el ice. Ice es hielo, por cierto. Vale, liberado. Hasta uno. Otro corazón de hielo. Vale, a dormir. Hoy va a salir iglesia, Fredo. Pero no hay más horas en el día. O sea, basta. Deja de hacer cosas. Ay, casi me estampo con el tornado de hielo. ¿De hielo? ¿De qué? De lo que sea. Hielo no es. Vale, vamos a altamar otra vez. Que ahí hay una caseta o algo, ¿eh? Y ahí atrás también. Vale, ¿qué es esta wea? Vale, ¿estos bichos cómo se les gana? No se puede, ¿no? ¡Ay! Voy a marcarlo. Bueno, ya está marcado. No, tío. No sé qué hacer con los cangrejos gigantes. De hecho, creo que sacaron una actualización para hacer algo con ellos. Pero no me acuerdo. Y esto es una roca de las de Lore, ¿no? Sí. Esto es Lore. Vienes aquí como a las 12 de la noche, tocas la piedra y te cuenta cosas. ¿Encerrado de qué, Romy? Pero si estuvo esta mañana en el colegio que le hicieron una fiesta de no sé qué y le dieron comida. Encerrado, dice. Es mentiroso. Vale, tiene que ser por aquí. Que no te engañes, es un mentiroso. ¡Uy! ¿Qué es este bicho? Coño, qué bicharraco, ¿no? ¿Qué bicho es? Tiburón dormilón. Este tiburón se desliza por las frías profundidades y es un depredador sigiloso excelente. Puede vivir más de 400 años. Hostia, aquí está el ojo ese. Y el último conche de su madre aquí, congelado. Eh, de satán, no sé qué, investigación. Colocar la oreja. Un sonido de rabia. Asesino. Traiciona a tus hombres. Nos dejo aquí. Tu dios insomne. La voz decae. Espera, tu sombra habla. Otra figura, por favor. Sálvanos a todos. Encuentra el hacha. Deshace esto. El traidor. ¿Quién eres? Primero oficial. La seguridad de la tripulación. Pues eran cuatro. Los fallaste. Deberías saber, maldito lugar. Encuentra el hacha. Vale, ¿qué ha pasado? Los hombres vieron luces, acantilados del sur. Por la noche, el capitán y yo. Investigaríamos, remamos solos. Estaba intranquilo, en vela. Pasó por paredes de hielo. Por fin llegó el gran cuerno a la vista. Las palabras se pierden. Algunas se las lleva el viento. Llegamos a la orilla, rápidamente. De su tamaño, la luz, de algún modo. Él sabía. Sus ojos eran salvajes. Estaba susurrando, respondiendo. Dijo. Lo eligió a él. Solo, desvió la mirada. No pude evitar, contemplar. Luchamos. Las manos frías. Un puño de hierro, sin aliento. O sea, que luchó contra el capitán. ¿Qué es esa cosa en el hielo? La silueta en el hielo se encoge sobre sí misma. No sé. Los ojos abiertos, observando. Sombra de la sombra, a través del hielo. Aunque más, aún cerrado. No puede surgir, romper el hielo, sacrificar el corazón. Qué hacha, tío. El pico, ¿no? Vale. Gente, ¿tenéis miedo? Mira, está aquí mismo. Este es el último ya, ¿eh? ¿Ahí hay algo? No lo sé. Oye, pero la luz de dónde proviene, tío. Este es el último. Ah, la luz es esto. Es un nargual gigante. Esto es cine, ¿eh? Uy. ¿Qué ha soltado ahí? La estructura se abre, dividida hasta su centro. Una piedra resplandeciente ya se acunada por formas rotas. Y de ella surgen finos hilos de luz estelar. Coges la piedra y te marchas. ¿Aquí qué hay? ¿Qué coño es eso? Un ancla. ¿Qué coño es esto? Ancla áurea. Lanzar por la borda, ¿te imaginas? Un fragmento de un cuerno astillado dorado. Un zumbido discordante que anhela las profundidades y llena el aire a su alrededor. Lánzalo por la borda para crear un portal reutilizable de doble sentido en la isla roca negra. Vale, ¿y ahora qué? Un segundo. Enciclopedia. Vale, dichos nuevos, mensajes. Diarios y tal, ¿vale? Eh, ¿por qué no puedo...? Ah, que tengo que quitarlos así, ¿no? A mano. Vale. Vale, misiones. Encuéntrales un uso a las piedras. Ok, ya los hace. Pesca un pez de hielo aberrante y encuentra el cortahielos. Vale, vamos a darle un uso a las piedras, que sé dónde es. Esto lo voy a quitar. No, ¿cómo lo quita? Quitar. Quita la coña. Esto también. Es aquí. Vale. Es un TP, eso está guapo. Lo voy a poner frente a la mercader. Eso es el narwhal, ¿no? Esa cosa brillante amarilla. Sí. Vale, cuidado. Tendrá un cooldown, hombre, seguro. Vale, ya viene el conche de su madre. Vamos a descansar aquí. Es un teleport a la Isla Roca Negra. Que entiendo que... ¿La Isla Roca Negra cuál era? ¿Al principio? No. ¿Qué coño era la Isla Roca Negra, chicos? Ah, Isla Roca Negra es donde te teleportas, creo. Sí, es donde te teleportas. O sea, puedes usarlo aquí, ¿no? Por ejemplo. A ver. Qué guay. Bueno, pero el teleport ya lo tengo. O sea, no sé muy bien para qué sirve esto. Entonces, podemos ir a... ¿Dónde era? ¿Era por aquí? No, era por aquí, ¿no? ¿Dónde cojones era...? Lo de las rocas. Vamos a poner las cosas esas. Para hacer el viaje de vuelta. Ah, claro. Es verdad. Cierto, cierto, cierto. No había caído en eso. Claro. Tiro el teleport a Roca Negra. Y... De Roca Negra me imagino que se crea un teleport aquí, ¿no? O algo así. Mira, es ahí. Vale. Déjame quitar esto de aquí que me da toco verlo. Gente. ¿Se viene el final? ¿Se viene el final ya? La luz brillante se intensifica y llena las cuatro piedras. Una telaraña de luz crece entre ellas. Red barredera radiante. ¿Esto es helada costera o por fin? No me digas que todo era para esto. ¿Todo era para conseguir un tipo de red nueva? O sea, ¿el DLC es solo para conseguir una red? No te creo, ¿eh? Es que no te creo. Busca el bicho. Espérate un momento que tengo que pillar un... Costera. No tengo costero. ¿Cómo que no tengo costero? No tienes el equipo... ¡Esto es costero! Helada costera oceánica superficial. Y esta es costera. ¿Por qué me dice que no tengo? Es que hay que buscarle un pez al chalado de la túnica blanca. Que bueno, eso es bastante secundario, pero me gustaría hacerlo. ¿Pero ya está? ¿Así tan anticlimático es este final? Me niego, vamos. Necesito uno de estos, pero aberrante. Dame uno aberrante, porfa. A ver, pelea no, porque en este juego no hay boss fight. Este juego no tiene boss fights. Oye, dame un aberrante, porfa. Pero me esperaba un final más épico. Una cinemática o algo, no sé. Me ha dejado súper frío, eh. Debe haber algo más con el narval. Quiero creer que sí. O sea, quiero creer que sí, que hay algo más. Un final a esta historia. El Kraken fue como una boss fight. No, o sea, no fue una boss fight. Bueno, el... No, el Kraken... Bueno, no. A ver si me cuenta algo la chiquilla esta. ¡Eh! Mantén el medio de calor del brío por encima del 50%. ¡Ah! Que sí, niña, toma. ¿Lo has encontrado? ¿Cómo Dios lo has podido localizar esto aquí abajo? En fin. Déjame meter esta cuchilla aquí y no sé qué. Vale. Funciona bien. Bloques de hielo pequeños. Aumenta el tiempo de conservación del pescado y de otros bloques de hielo. Cuanto más hielo, más eficacia hasta cierto punto. Vale. Esto simplemente consigue que los peces duren más, ¿no? ¿Obra helada? La obra está vacía. Vale. Pescadería. Lo vendo todo. Entonces ya hemos terminado también esta quest. ¿Quieres que te diga? Sí, por favor, Henry. Si me he dejado algo, dímelo. Me falta lo del pez este, que es un pez aberrante. Tiene que haber por aquí. O sea, bancos de peces. Mira que hay un banco de pez. No hay nada más. Ah, fantástico. A ver si pesco un aberrante. Para dárselo al de la túnica. Acabar con el tipo este. ¿Acabar con quién? Acabar con el de la túnica. ¡Ey, un aberrante! Fantástico. Ya está. Vale, vamos a entregarle esto al de la túnica. Que está aquí. Dar el pez que es lo único que queda. Hostia, qué pocho. Una hora y cuarto me ha llevado. Te falta tocar el cristal de la noche. Ah, el cristal de noche. Pero el cristal es lore. O sea, tú le das y te habla un poco. Súper enigmático el rollo, ¿sabes? Ese es astral. ¿Cómo que astral? Pez de hielo astral. Bueno, igual le vale, ¿eh? No, le vale porque el aberrante es el color morado. ¿Sabes? Es una mutación. Se llama astral el pez, pero en realidad es mutante. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, está bien, está bien, está bien. Me has hecho dudar. Que alguien le bane, por favor. ¿Dónde te compraste el DLC del DLC? No, es un poco insulso el DLC. Hostia, me resulta muy insulso el DLC. Un poquito excepcionante. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Pez de hielo aberrante. Ah, vale, que tiene que ser uno... Ah, tiene que ser específicamente el aberrante. Claro, mira, pues tenías razón, el hipersound. No, no, hipersound, tenías razón. Tiene que ser uno que se llama aberrante. A ver. Coyo, el inventario, joder. Encyclopedia. No, no, si al final tenías razón. A ver, ¿dónde era? A ver, aquí. Tío. Pez de hielo. Este. No, este es el fractal. No, ¿dónde está? Aberración. Ah, pez de hielo fractal. Espérate, ¿tengo que encontrar un fractal? Escúchame, si tengo que encontrar específicamente ese paso, cierro aquí la serie, ¿vale? Sí, pez de hielo fractal. O sea, necesito específicamente un fractal. Voy a buscar un nido. Un de estos de peces. Si no me sale, paso. Le tienes que dar un aberrante de cada uno de los tipos de hielo. Ah, vete a tomar por culo. ¿Y qué te da? ¿Qué te da de recompensa? Es un logro, sin más, ¿no? Aguas revueltas. ¿Por qué me pone que costero no tengo? ¿Por qué me pone que no tengo costero? Si esta es costera. Ah, porque es una red. Te da un libro. Ah, un libro de los de estos, ¿no? Un libro de estos. Guía de regateo y trueque. Aumenta la probabilidad de aberrantes en 4%. Ah, hermano. Ah, mira el portalito. Qué guapo, ¿no? Vale, gente. Pues con las pistas de este portal... Acabamos Dredge Pale Ridge. En mi opinión, muy decepcionante el final. O sea, me esperaba... En serio, ¿eh? Me esperaba algo más épico con el narhual ese. Que saliera, emergiera, y te cae encima, o te traga, o yo qué sé, ¿sabes? Me esperaba algo así mucho más épico. Que simplemente apagas los ojos, te da la pieza... ¿Qué me dio? Me dio algo, no me acuerdo ya qué era. Y ya está. En serio. Podría haber sido mejor. Pero bueno, es un DLC que vale 4 pavos. El ancla, me dio esto, ¿verdad? Me dio el portal este. No está mal. O sea, si eso lo haces al principio del juego, posiblemente te rente que flipas. El portal este sería la hostia. Pero también, ¿dónde lo usas? Tiene muchas zonas. En fin. Bueno. Lo teníamos pendiente. El Dredge Pale Reach. Lo hemos completado. Una hora y cuarto me ha llevado. 4 euros me costó. O 5 euros. Está bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Pongo la outro. Dejad un like. Vente a Twitch. Lo tienes en la descripción. Vosotros no os vayáis que ahora vengo, ¿vale? No os vayáis que ahora vengo.